hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a seaport continúo la aventura en este juego de barcos en mi puerto comercial sigo avanzando en el evento de halloween esta es la clasificación momentánea en la competición de halloween toda mi flota de barcos está en el puerto así que toca recoger recursos, cofres y experiencia voy con un nuevo contrato de benjamín brex prepararé mis mejores barcos para llevarle recursos y recibir una magnífica recompensa mmm 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 mis mejores barcos para llevarle recursos y recibir una magnífica recompensa. Este es el mercado donde se negocian las linternas para recibir las calabazas en el torneo de Halloween. En la villa del mercado puedo realizar interesantes intercambios con los que conseguir otros recursos, experiencia e incluso gemas. Atención porque estos son los capitanes que podemos contratar para nuestras aventuras. Recibo la recompensa por ser bueno en el comercio con otros jugadores. ¡Completo el contrato de este personaje! Voy con un nuevo contrato de Benjamin Briggs. Toda mi flota de barcos está en el puerto, así que toca recoger recursos, cofres y experiencia. Preparo un montón de barcos para recoger recursos. Envío barcos para encontrar naufragios que tendrán magníficos tesoros. Preparo un montón de barcos para recoger recursos. En la villa del mercado puedo realizar interesantes intercambios con los que conseguir otros recursos, en la villa del mercado. En la villa del mercado puedo hacer un poco de barcos, Preparo un montón de barcos para recoger recursos. Preparo un montón de barcos para recoger recursos. Cuidadito, cuando está el almacén lleno hay que vaciarlo. En la villa del mercado en la villa del mercado en la villa del mercado para realizar comercios. Preparo un montón de barcos para recoger recursos. Me doy una vuelta por mi ciudad portuaria para recoger los contratos sociales. También para recoger un pescado y los recursos de las fábricas que volveré a poder trabajar. Esta es la clasificación momentánea en la competición de Halloween. Toda mi flota de barcos está en el puerto, así que toca recoger recursos, cofres y experiencia. Prepararé mis mejores barcos para llevarle recursos y recibir una magnífica recompensa. Ya no. Ya nos volvamos a decorar problemas para des프ques de crecimiento y capacidades de entrebuchadiveness. Prepararé mis mejores barcos para llevarle recursos y recibir una magnífica recompensa. Preparo un montón de barcos para recoger recursos, me doy una vuelta por mi ciudad portuaria para recoger los contratos sociales, también para recoger el pescado y los recursos de las fábricas que volveré a poner a trabajar. ¡Yujuu! Acabo de completar un logro, eso es que lo estoy haciendo bien, el ayuntamiento ya tiene la mejora completada. Se han desbloqueado dos nuevos edificios. Compraré este edificio. Como tengo el oro y recursos requeridos, voy a mejorar este edificio. ¡Completo! ¡Completo! ¡El contrato de este personaje! ¡Objetivo cumplido! Quiero terminar todos los contratos de este personaje y llevarme una gran recompensa. ¡Termino la carrera en el evento de Halloween! ¡Y ahí está! ¡Quedo campeón de este grupo y por lo tanto me llevo toda esta gran recompensa con un gran barco! ¡Te presento mi flota de barcos! ¡Vamos! Los que están en uso, los que tienen todas las estrellas de mejora, los que están esperando a ser mejorados y por supuesto la estrategia de elegir barcos dependiendo de los recursos que necesite. ¡Me prepararé para hacer más contratos! ¡Pero eso lo iremos viendo en próximos capítulos! ¡De momento lo dejo aquí por hoy! ¡Espero que te haya gustado el vídeo! ¡Te animo a que no te pierdas la serie porque sigo jugando e investigando Seaport! ¡HASTA LUEGO!